La vida es un carnaval No hay que llorar La vida es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar La vida es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar La vida es un carnaval Y la pena se va cantando ¡Qué rico! ¡Ay, papá! Todo aquel que dice que está solo va a cambiar Tiene que saber que no es así Que ama el tiempo en la cara Todo cambia Todo aquel que dice que es oponga Tiene que saber que no es así Que está solo y no me tomando ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! No hay que llorar Que la vida es su carnaval No se me ha doy un divista ¡Ay, papá! No hay que llorar Que la vida es su carnaval Y la cena se va a cazar ¡Ay, papá! No hay que llorar Que la vida es su carnaval Está bello vivir cantando ¡Ay, papá! No hay que llorar Que la vida es su carnaval Y la cena se va cantando ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Hay que reír siempre Porque la vida es una sola Hay que vivir cantando Pero qué rica, pero qué bueno está Y dentro lo muevo Uno, dos, yo sale a cruz Y otro, yo lo he visto Y yo lo he visto Swipe Y para la gente que no te diga Y para la gente que me tiene mal Y para la gente que no ha creído Que no somos ahí, vamos a llegar Porque mira, te digo ya Pero que vete, vete pa' allá Porfirina y el pueblo nuevo Esta rumba te va a sonar ¡Dice! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!